Hola que tal, yo soy Sabrina Monsalve y este es un nuevo video Saben que noté que en alguno de los videos que monté les he contado parte de lo que se siente vivir fuera de tu país Entonces hoy básicamente lo que decidí fue contarles toda la experiencia que he tenido viviendo fuera de mi país Como ya algunas personas saben, soy venezolana y vivo fuera de Venezuela desde hace 4 años Básicamente mi experiencia de extranjera comenzó incluso desde antes de salir de Venezuela ¿Por qué les digo que desde antes de salir de Venezuela? Porque cuando yo me enteré de que íbamos a salir del país, eso fue para mí un choque Porque yo estaba cursando quinto año de bachillerato que en Venezuela es el último año que cursamos nosotros Ya para graduarnos y comenzar la universidad Entonces yo tenía mis planes obviamente de comenzar la universidad, yo estudiar comunicación social Si mal no recuerdo fue en diciembre que mi papá nos dijo nos vamos del país Eso para mí fue un choque porque era la única de mis hermanos que se iba a ir Porque en ese entonces ya mi hermano sabía que se iba a casar y mi hermana también Entonces básicamente lo único que se iba a venir con ellos era yo Y también fue un choque porque yo no había terminado el bachillerato Entonces yo sentía que le iba a terminar en otro país Que era en realidad algo que me afectaba porque ya a mí me habían cambiado de colegio una vez Entonces que me cambiaron una segunda vez y yo paso a otro país donde hay otra cultura y todo eso Se me hacía un poco complicado Total de que al final mi papá se vino, creo que fue en marzo que mi papá se vino Al principio de marzo se vino y nos quedamos allá Porque dejaron que yo terminara el bachillerato en Venezuela con mis amigos y con todos Pasaron los meses, yo terminé mi bachillerato, todo eso Yo estaba consciente de que yo no iba a estudiar la universidad en Venezuela Que ya lo que había averiguado de universidad y todo eso, ya, eso para el baile no iba Entonces ya cuando me enteré que me venía para acá Como les dije yo iba a estudiar en Venezuela comunicación social Pero cuando me venía para acá lo que a mí siempre me ha apasionado ha sido la fotografía Entonces me puse a averiguar dónde estudiar fotografía Me vine en septiembre con mi mamá Yo me gradué en agosto y en septiembre nosotras ya estábamos acá Todo ese tiempo desde marzo hasta septiembre mi papá estuvo solo acá en Ecuador Obviamente lo extrañamos muchísimo porque nunca nos habíamos separado tanto tiempo Siempre habíamos estado todos juntos y todo eso Entonces al final mi mamá que nos vinimos en septiembre Para mí fue un choque súper feo porque cuando yo salí del país Yo tenía 16 años, estaba a punto de cumplir los 17 años Entonces obviamente a mí me afectó muchísimo Porque no quería, no quería vivir en el extranjero O sea yo tenía a mis amigos desde los 6 años Porque yo vivía en el mismo sitio desde los 6 hasta los 16 años Entonces era un choque o era un cambio radical para mí Cuando yo llego a Ecuador La depresión en la que yo caí fue demasiado fuerte Para mí, para soportarle todo eso porque yo literalmente no conocía a nadie O sea yo las personas que conocía había sido las personas que se habían venido con mi papá Que era su grupo de trabajo, que no eran mis amigos Entonces ya después se hicieron mis amigos No me van a comentar que ¿Cómo que no somos amigos? Era tanta la cosa de que yo trabajaba A pesar de que tenía, había recién cumplido los 17 años Cuando yo llegué acá A los 20 días más o menos cumplí 17 años Sí, a los 20 días fue Cumplí 17 Entonces como tenía 17 Yo obviamente no podía salir a buscar trabajo normal Y trabajaba con ellos En el negocio que mi papá había montado En mi vida al principio desde que llegué acá Fue así Yo iba al trabajo Y llegaba a la casa Y me encerraba en mi cuarto Y lloraba literalmente todos los días Era una depresión absoluta Y si yo soy delgada Cuando me pasó eso Ahí literalmente estaba más en el chasis que ahorita Más en el huevo eso que ahorita Y algo que llegó a afectarnos así muchísimo Tanto a mi mamá como a mi papá Y a mí Fue que mi hermana se casaba en diciembre Y nosotros estábamos todos acá Excepto mi hermano Mi hermano sí seguía ya con ella Pero era así que Todos queríamos estar allá O sea, yo iba a ser su dama de honor Mi mamá tenía que estar en la boda Mi papá tenía que entregarla Y todo eso Entonces para todos Fue algo muy frustrante Al saber que no íbamos a ir a la boda de mi hermana Porque en ese momento Económicamente no estábamos bien Como para ir a Venezuela Y después volver Y de paso Éramos tres personas Eran tres pasajes Total de que al final Pocos días antes de la boda Se decidió que mi mamá y yo Nos íbamos a ir a Venezuela Y llegamos a Venezuela Supuestamente nosotros nos íbamos a ir solamente un mes Pero mi mamá se enfermó Entonces nos quedamos seis meses Bueno Mi mamá se recuperó No del todo Pero sí estaba un poco mejor Y decidimos volver a Ecuador Cuando decidimos volver a Ecuador Ya yo estaba un poquito más grande Entonces me faltaba Creo que nosotros llegamos de nuevo a Ecuador En mayo Y yo cumplo en octubre Entonces en esos meses Que quedan de diferencia Yo seguía trabajando con ellos en su negocio Pero ya apenas cumplí los 18 Yo conseguí Yo me fui a buscar trabajo y todo Y mi amiga que yo tenía acá en Ecuador Ya una amiga que hice cuando llegué aquí La primera vez Ella comenzó a trabajar en una agencia de viajes Y yo comencé a trabajar con ella también en la agencia de viajes Al mes O a los dos meses De ya haber comenzado Cuando yo comienzo a trabajar en la agencia de viajes Para mí Eso fue otro choque Porque yo no sabía absolutamente nada de turismo De hecho La primera vez que yo salía a Venezuela Fue literalmente para venirme a Ecuador O sea Yo no había salido nunca antes de Venezuela No sabía nada de turismo No sabía nada de culturas de otros sitios Y todo eso Yo sabía lo de la mía Y lo poco que había conocido de acá de Ecuador Total Total de que comienzo a trabajar ahí en la agencia Y súper chévere Me fue súper bien Estuve en la agencia tres años En todas las áreas que tiene la agencia Literalmente trabajé en todas las áreas Literalmente en todas las áreas O sea Ella tiene un call center Yo trabajé en el call center como telemarquista Trabajé en el mismo call center Como supervisora del call center Aparte de eso Ventas Estuve en el área de ventas Y hasta de recepcionista Me pusieron una vez O sea Estuve en todas las áreas Así que sabía Todo lo que se tenía que saber de la agencia Al final Pero Hubo un momento En el que Me sentía como que un poco estancada Estando aquí Y decidí Irme a Perú Tenía un año y medio Más o menos Estando acá en En Ecuador Entonces Me voy a Perú En ese entonces Era el tiempo en el que en Perú Se conseguía trabajo Sí, súper rápido Bueno, yo conseguí trabajo Súper rápido En Perú Me fui sola Mi familia se quedó acá Yo allá solamente Tenía a mis amigos Un amigo que me recibió Dos días Dos, tres días Creo que fue que me recibió él Y ya de ahí Yo me mudé sola Entonces me fui a vivir sola Y tal Allá estuve un tiempo Pero cuando estuve allá Pasó algo Que es súper personal Y no se los voy a contar Y por lo cual Decidí venirme De nuevo a Ecuador Otra vez A volver a comenzar Porque Como ya saben Yo vivo en Guayaquil Pero en ese momento Yo no me venía a Guayaquil Porque a mí Un amigo me ayudó A regresarme a Ecuador Pero para yo irme A donde estaba él Para yo trabajar con él Entonces Me fui a Cuenca Allá estuve Creo que unos seis meses Más o menos Seis, siete meses Más o menos Él Me llamó Precisamente para trabajar En la misma agencia de viajes Solo que con él Allá en Cuenca Ok Entonces como era El área de eventos Yo no tenía sueldo Yo era comisionista Entonces era así Como que Altas, bajas Altas, bajas Total de que Una baja Súper fea Que yo ya No podía seguir O manteniéndome sola Por lo cual Decido Volver A Guayaquil No me funciona Como el video Se extendió un poco El viernes Les voy a subir Una segunda parte Que es algo De lo que están viendo Ahora Entonces como caigo En la depresión Yo comienzo Otra relación Duré casi un año En esa relación Casi mi caso Y todo eso Algo que había olvidado Contarles Es que Cuando nosotras Nos mudamos Para acá Para Ecuador A mí me comenzó A pasar algo Que yo Yo creo que yo Necesitaba ir al psicólogo Pero yo nunca fui al psicólogo Y nunca he ido Así que Para que esas crisis existenciales Pues obviamente Ya no me sigan dando Me aguantaron Y me aguantaron Demasiado Porque era que yo me iba Que yo volvía Que yo me iba Que yo volvía Pero también tengo Mi familia por decisión Una familia que yo decidí Que iba a ser una familia Por el resto de la vida Aunque no tengamos La misma sangre Y espero que les haya gustado Muchísimo el video Recuerda que los miércoles Voy a estar subiendo videos El miércoles pasado No pude subir videos De verdad Mil disculpas Por no haber montado Un video De la semana pasada Muchísimas gracias Por su apoyo Recuerden que Si les gustó el video Dale like Suscríbete Encienda la campanita Y nos vemos Todas las semanas Chao Besitos